Hola, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz Salaberry, soy maratonista y ultramaratonista y hoy día vamos a hablar de algunos mitos con respecto al running. No necesariamente hay que calentar antes de correr. Uno puede tener un ligero trote, un pequeño y leve estiramiento y después empezar ya a correr, porque ya correr forma parte del calentamiento. El de que correr perjudica tus rodillas. Correr mal perjudica tus rodillas, porque correr con una buena técnica puede prevenir el desgaste de tus articulaciones. Por correr más, vamos a correr mejor. Y correr requiere de utilizar una técnica adecuada, al igual que el mito anterior, es adecuado orientarse bien en una buena técnica, no por correr más, corres mejor. Si corres, puedes comer lo que quieras y la verdad que hay que tener una dieta adecuada y balanceada. No excederse ni en grasas, ni en carbohidratos. Y no es estrictamente necesario estar en forma o estar en el peso ideal. Lo que sí hay que tener cuidado es no estar en un excesivo sobrepeso que pueda perjudicar nuestras rodillas. ¡Gracias!